... Incidente Marina en Beirut a esta hora de la noche, 20 horas 13 minutos en el Líbano. Un muerto, más de 230 heridos a esta hora. Con enfrentamientos con la policía de Beirut. Este es el segundo día, esto tiene que ver y es el resultado de la explosión que vimos la semana pasada... ...y que dejó estas imágenes impresionantes en el puerto. La policía está intentando dispersar con gases lacrimógenos esta protesta que es en torno al Parlamento. Una ciudad que ha quedado absolutamente destruida. Más de 150 muertos, 5.000 heridos, no se sabe la cantidad de desaparecidos que hay hasta esta hora, ¿no? Es realmente impactante los videos que vimos esta semana. Ayer fue muy fuerte lo que ocurrió con distintas protestas, algunas muy violentas, a distintos ministerios y edificios. Lo que estaban haciendo era reclamar al gobierno de Beirut y a la clase dirigente porque consideran que no alcanzan las explicaciones que se dieron al respecto de esta explosión. Negligencia. Según los números de la Cruz Roja en el Líbano, solo en el día de ayer había 63 personas heridas, 175 con heridas leves atendidas en el lugar. Estoy hablando solamente de las protestas, ¿eh? No estamos hablando de la explosión ni nada por el estilo. Incluso durante las protestas, varias docenas de personas que marchaban por la capital irrumpieron en los ministerios de asuntos exteriores, de economía y también de medio ambiente. Ayer estuvo ahí en el lugar el ejército libanés que estaba tratando de desalojar a quienes habían tomado por asalto, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, horas antes. Somos todo, incidentes, la explosión marina con la cantidad de muertos y cantidad de desaparecidos que ha dejado y heridos y además coronavirus. No nos olvidemos, son tres situaciones gravísimas que está enfrentando ahora el Líbano, Beirut. Pasa siempre, ¿no? En todas las cuestiones sociales que ocurren, políticas sociales y todos estos incidentes que se mezclan, ¿no? Esta cuestión de gente que sale a manifestar. Segundo día de fuertes incidentes después de lo ocurrido el viernes. Estas son imágenes en vivo. Esto es en torno al Parlamento. Ayer fueron varios edificios ministeriales en simultáneo, lo cual generaba alguna suspicacia. Para que entiendan también lo que pasó con la explosión. Dejó un cráter de 43 metros de profundidad, es enorme. Y este estallido, esta explosión, tuvo la misma intensidad que un sismo de magnitud 3.3 en la escala de Richter. Richter, ahí lo digo bien. Y para que más o menos entendamos de la proporción y de la magnitud que tuvo esto, Mari, sería tres cuartos de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la explosión, lo que ha afectado. Tres cuartos de la Ciudad de Buenos Aires, ahí más o menos pueden llegar a entender la magnitud y la importancia que tuvo todo esto. Y la gente le está pidiendo al gobierno que alguien se haga responsable porque en este lugar donde estaba este nitrato de amonio, que es altamente inflamable, lo hemos visto, nada que explicar. Había sido confiscado por el gobierno y claro, están pidiendo respuestas de por qué nadie lo había preservado de la manera que tiene que ser cuidado para que no ocurra un accidente de la magnitud que hemos visto. Estamos viendo incidentes en Beirut, toda la pantalla tenía rojo. Ocho de la noche, 18 minutos. Esto ya causó una renuncia, la primera fuera de la ministra de Información. Domingo, la primera en presentar su renuncia, después de la enorme catástrofe de Beirut, presentó mi dimisión al gobierno. Pido disculpas a los libaneses, no hemos sabido responder a sus expectativas. Veamos cómo tiran cartones, ¿no? O telas encendidas al otro lado de la reja. Entendemos que es un edificio del gobierno eso. Esto está pasando ahora, ¿eh? A esta hora de la noche. 8.18, acá 2 de la tarde, 18 minutos, el Líbano sumergido en una grave crisis y hace algunos días estuvo Macron, Emmanuel Macron, presidente de Francia, que estuvo recorriendo... La primera autoridad en acercarse, incluida a las del Líbano. La gente está pidiendo que Francia se haga cargo de todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, ahí va a haber una respuesta económica internacional muy importante, ¿no? De ayuda, sí, no solamente, ¿no? Para reconstrucción. Digo, es realmente un nivel de abastación muy importante. Hay que organizar la ayuda más inmediata. Donald Trump puso algunos condicionamientos para esta ayuda, algunos otros fondatarios han hecho lo mismo. A la cabeza de todo esto, como vos decías, está Emmanuel Macron, pero también se está organizando desde ONU. Son imágenes en vivo, ¿eh? Las dos que estamos mostrando. Diferentes agencias de noticias que suben esta señal para que se pueda conocer lo que sucede en Beirut en este momento, a esta hora de la noche. Un lugar que ha quedado completamente destruido en esta explosión que todavía no ha cumplido una semana. Y tres frentes que tienen que atacar ahora. Los incidentes, el coronavirus y también lo que ha dejado esta explosión, ¿eh? Los incidentes, el coronavirus y también lo que ha dejado está esperanzalista. Os incidentes, которые están en emergencia,ją en repetition de la camión, son tren de paciencia. Los incidentes, los incidentes, el쓰미 de el coronavirus y también lo que ha dejado la ac Rusia para ver este camino. Los incidentes de estar por ahí alcalacias de las partes, las estres oídas cada vez más.